¡Suscríbete al canal! No me vengas a decir que te gusta Que te gustan más los penes, ¿no? ¿Parece que vayamos a casa a tomar algo? ¡Tres mil dólares que debes militar! ¡Tres mil dólares! ¡Vos sos un hijo de puta! ¡No tenés corazón, tengo mi orgullo! Que no tenés los huevos para ser quien sos Delante de tu hijo no podés ni ser padre Uno de estos días me voy a ir, me la voy a tomar A ver si se acuenta de todo lo que hago Vos y mami se van a separar ¿Pensás que nosotros no nos dimos cuenta que ni acá se... Bueno, bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!